Un cura argentino fue detenido hoy en Italia, acusado de estafar en 30 millones de euros a cerca de 300 personas, a quienes dijo que el dinero se destinaría a beneficencia. El arresto se concretó en el municipio de Bolsano, en el norte del país, en el marco de una operación desarrollada por la Guardia de Finanza. Patricio Benvenuti tiene 64 años y está acusado de utilizar una fundación humanitaria para obtener de forma ilícita esa cifra a personas que en su mayoría residen en el extranjero.